¿Qué onda gente del YouTube? Bienvenidos a otro video de World's Canal y que les tengo un nuevo video unboxing. Esta vez compré la película de Warcraft, esta es la edición Steelbook que salió exclusivamente en Walmart de Estados Unidos. Entonces pues vamos a ver que tal está esta edición y también le voy a hacer su unboxing. Antes de abrir el paquete quisiera resaltar lo que son los stickers, aquí vemos dos. En el primero vemos lo que ya mencioné que es una edición Steelbook, pero que tiene doble cara. Tenemos la portada de lo que es el símbolo de la horda o también de la película que es básicamente los orcos, su clan. Y también está el de león que es más que nada el de los humanos. También vemos en la parte de adentro un aspecto bastante interesante de la edición y también que incluye simplemente dos discos. También dice que es exclusivamente de Walmart y aquí vemos un sticker de contenido sobre los videojuegos que salieron de la edición. Y también digamos que son videojuegos aparte de la misma empresa Viozart y pues allí se puede apreciar más o menos los logotipos. Entonces pues ya vamos a abrir la edición a ver que tal está. Bien, pues vemos lo que es la portada de la edición, la cual ya mencioné que pertenece a la horda o a los orcos, este símbolo. Es bastante genial ya que resalta de una manera muy interesante. Tiene un decorado muy muy bonito y la verdad es que me gusta mucho esta portada. Pero personalmente mi favorita es la de los humanos que les mostraré en un instante. Primero vamos a ver el título, que aquí dice Warcraft, vemos que incluye Blu-ray, DVD y la copia digital. Normalmente en esta parte de los Steelbooks es donde viene el título, pero aquí simplemente es donde se abre la caja. Obviamente está al revés para tener dos opciones de qué portada podemos elegir. En la parte derecha vemos aquí el título, los logotipos. Y pues en la parte de atrás vemos especificaciones de la edición, vemos imágenes de la película. También vemos lo que incluye de bonus features, escenas eliminadas, extendidas, Guerrero, historia original de los fanáticos de Warcraft, creando la magia de Warcraft. El Blu-ray exclusivo, también tenemos aquí detrás de cámaras, me parece que de los efectos visuales. También tenemos un cómic, algo así. Y en la parte de abajo tenemos los idiomas, está en inglés, en español y en francés. Dice que simplemente está en 5.1 y está subtitulado en inglés, español y francés. La duración de la película es de dos horas con tres minutos. Vamos a ver la parte de atrás que les mencioné. Esta pertenece a los humanos, que es el símbolo de un león. Es bastante genial, personalmente me gusta más esta portada que la de los orcos. Y pues obviamente da doble opción, si queremos que la edición se muestre con este logotipo o se muestre con la de la gorda. Obviamente me gusta más este ya que se le entiende más lo que es este toque de símbolo. Es bastante genial y pues también resalta, es muy bonito la verdad. Bien pues vamos a ver cómo está por la parte de adentro. Ya quité lo que fue la copia digital y la verdad no voy a mostrar mucho de esto ya que incluye muchos códigos. Incluye los tres juegos, incluye la película y también del Ultraviolet. Que la verdad es que aún no sé para qué sirve, pero pues allí están varios códigos. No los voy a mostrar. En la parte de adentro de la edición vemos aquí los discos principalmente. Este es el del Blu-ray. El cual es bastante sencillo, muy común. Y en la parte de atrás vemos el del DVD. El cual también es un arte muy sencillo. Y de hecho las letras son muy diferentes a las de la película en sí. Y en la parte de atrás ya vemos el fondo que es un ejército entre lo que es los humanos y me parece que la horda. Es bastante curioso ya que vemos ciertas tonalidades entre el azul y también el rojo. Colores fríos y claros. Pues es bastante curioso y me gusta, pero en sí creo que lo que más brilla de esta edición es la portada y la contraportada. Bueno, así es bastante genial. Vemos aquí también los logotipos, por cierto, de Legendary, Universal y Blizzard, que es el que creó el videojuego. Es bastante genial. Bueno, pues esta es la edición de Warcraft. Este es el steelbook exclusivo de Walmart de Estados Unidos. La verdad no sé si vaya a salir en México la edición. Pero pues obviamente salió en Estados Unidos y pues la verdad es que quería conseguirla. Ahí está. Bueno, hablando un poco sobre la película. Para ser sincero, fue la película que más he estado esperando este año 2016. Dejando a un lado lo que era Civil War, Batman v Superman, Deadpool. Esta era la película que yo quería ver este año. Para ser sincero, miré los trailers y me dejó bastante asombrado. Los pósteres la verdad es que no me sorprendieron del todo. Pero lo que fueron los trailers, los spots, me dejaron muy sorprendido ante los efectos visuales, ante el estilo que tenía. Sentí que iba a ser una película bastante épica. La febre al cine, a pesar de las críticas negativas y un tanto también positivas, que fueron muy pocas. Y pues tengo muchas opiniones sobre la película. Para ser sincero, los primeros minutos me parecieron un tanto pesados. Creo que fueron muy lentos. Creo que esta película tiene un problema y es que no saben contar muy bien la historia de los creadores. Ya que pienso que debieron de haber tenido un tipo de, digamos, idea de que todo el mundo había jugado Warcraft. Sin siquiera haberlo jugado. Y a eso va un punto en el cual la gente que criticó la película decía que los que jugaron el videojuego iban a gustarles mucho esta película. Ya que obviamente iban a tener ciertas referencias, etc. Y pues los que no sabían nada del videojuego y querían ver una película épica, literalmente, pues, no les sorprendió mucho la historia. O simplemente no fue de su agrado. Digamos que yo estuve entre esas dos líneas. Ya que yo jugué el videojuego hace bastante tiempo, Warcraft. Creo que jugué la expansión del Rey del Hielo, me parece. Y digamos que tenía poco conocimiento, pero sí, sí sabía más o menos la historia de Warcraft, etc. Fue un tiempo bastante, digamos, atrás. Lo jugué hace años. Pero así, pues, digamos que me emocionaba mucho la idea de que hubiera una película de Warcraft. Y digamos que la historia no es 100% buena, pero digamos que se mantiene. Hay un punto en la película en la cual, digamos, se va a poner entretenida. De hecho, las escenas de pelea son bastante buenas. Los efectos están fantásticos. Y parece que Blizzard metió mucha mano en los efectos visuales. Ya que se nota mucho el tono del videojuego. A diferencia de películas que tienen efectos visuales. Y, en sí, es bastante interesante. Ya que hay un punto en la película en el cual también me recordó mucho a Dune. La película de David Lynch. Que, básicamente, tiene una historia que se puede contar bien. Pero es muy enredosa y muy lenta. Y eso es lo que pasa con esta película. Así fue como la miré y así fue como me identifiqué con ella. Bueno, también quisiera decir que la película tiene actores no muy conocidos. De hecho, la mayoría aparecen en series de televisión. Y, digamos, que si hubiera tenido actores más de renombre, más conocidos. Hubiera elevado más lo que sería, pues, la taquilla de la película. Entonces, para ser sincero, la película me gusta. No me pareció la mejor película del año, pero me gustó. El soundtrack es estupendo, la verdad. Eso sí tengo que admitirlo. Tiene un soundtrack con un tono bastante, digamos, épico. De hecho, en los créditos del inicio aparece el logotipo de Blizzard. Y aparece, digamos, que un tono muy de guerra. Lo que es la música. Y, digamos, que esa parte me pareció bastante fantástica. Cuando recién iba empezando la película. Y las escenas de batalla, la verdad, están fantásticas con ya mencionado soundtrack. También quisiera decir que parece que la película tendrá una secuela. Y espero y la saga continúe, ya que Warcraft tiene mucha historia, demasiada. Y ya por último también decir que la película espero y con el tiempo se vuelva, pues, conocida. Que no se quede en el olvido, ya que es una película que tiene buenas cosas. Pero lo que cada vez en sí y lo principal que debería haber brillado fue la historia y cómo se cuenta. Entonces, esto ha sido todo, gente. Muchas veces por ver el video. Les recuerdo que pueden comentar. También se pueden suscribir si no lo han hecho. Y pueden seguirme en mi página de Facebook como Warcraft Canal. Entonces, esto ha sido todo, gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau.